LaSalud.mx y Hematología.mx presentan La reseña del XXV Congreso Anual de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, León 2023. Soy la doctora Cecilia Rodríguez Castillejos, soy médico hematólogo pediatra y soy médico adscrito del Hospital Materno Infantil y SEMIM en la ciudad de Toluca, participando con pláticas en relación a los tratamientos, a la adherencia y a otros padecimientos hemorrágicos. Ha sido un placer estar con ustedes y espero que haya sido de utilidad.